Tu soledad has venido hacia mí. Has perjudicado la línea temporal de la segunda dimensión. Eres la mariposa del juego. ¿Mariposa? Siente fría me siento. Cuando de no estás a mi lado. Anhelo tu regreso. And I only think about you. No puedo esperar a que. Nuestros cuerpos vuelvan a unirse. A Dios espero eso. Solo miro el tiempo. Oh baby, en mi mente estás. Please baby, say you're mine. Oh baby, en mi mente estás. Please baby, say you're mine. It feels cool, where are you? City. Cool, where are you? No. Cool, where are you? It just. Cool, where are you? No. Desde hace tiempo yo espero tu regreso. Por el tiempo, por el reloj, toda avanzada, don't see you. Yo solo sé que volverás. A mi lado tú regresarás. Y solo sé que esperaré para volver a verte. Oh baby, en mi mente estás. Please baby, say you're mine. Oh baby, en mi mente estás. Please baby, say you're mine. It feels cool, where are you? City. Cool, where are you? It just. Cool, where are you? Cool, where are you? Siente y fría me siento. Cool, where are you? It's cool, where are you? It's cool, where are you? Anhelo tu regreso. Cool, where are you? Foi él? It's cool, where are you? upside down. Oh baby, it's cool, where are you? Como krijgt? Oh baby, las sexy attention ya no estás. Mary, ¿me escuchas? Estoy aquí. Resiste. Pronto llegaremos. No.